Hola amiguitos, soy Alexis Artiel, les enseño cómo son los dinosaurios. Algunos comían hierbas y comían del... y estos dinosaurios son del periodo cretácico. Comían hierbas y en el periodo cretácico había mucha hierba y también tenemos el esterosaurio familiar del anquilosaurio. Tiene púas y el anquilosaurio tiene una gran bola en la naricín de su coda y tiene placas. Este se podía defender de los carnívoros y era más poderoso, era el poderoso dinosaurio. El anquilosaurio podía derrotar a algunos herbívoros con su grande y poderosa cola. El parasaurio lófus se asistía su plaza con un fuerte y estrueno, el ruido. Y el parasaurio lófus comía hierba. Solía comer también de las tejas porque también tenía cuello. Aparte también están los triceratops. Y entonces cuando se peleaban entre los triceratops uno a otro, se peleaban y atacaban con sus grandes cuernos. También tenemos al espinosaurio. El espinosaurio era un dinosaurio canívoro comiendo carne. Podía comer hasta un cuello largo. Los dinosaurios, cuando un cuello largo, cuando un espinosaurio está persiguiendo un cuello largo, usa su cola para arrojar las palmeras. Y el espinosaurio se derriba de mientras el cuello largo huye. Entonces cuando... Esto se llama parasaurio lófus. El parasaurio lófus podía comer. Los parasaurios lófus grandes podían comer de las hojas de los árboles más grandes. Cuando miraba a un otro dinosaurio que era más pequeño que él, pues se acercaba a atacar. Entonces, los dinosaurios viven hace mucho tiempo en el periodo Cretácico. Algunos viven en la dinoselva, en Cretácea y en el periodo Cretácico, en el Durásico. Estos dinosaurios son del Durásico, del periodo Cretácico. El estegosaurio era un dinosaurio herbívoro que tenía púas en la cola y podía agarrar hojas de las palmeras. Lo hacía con su propia cola. También podía comer de las hojas de los árboles, ya que puede con un antigosaurio. El estegosaurio y el antiguilo se entrepelean por una cosa. El antigosaurio primero golpea las hojas con su cola y cae todas las hojas para que coman ellos. Y ese fue el fin de los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron por erupciones volcánicas y un meteoro se estrelló en la tierra y todos se extinguieron. Y todos se extinguieron también porque la marea subió y todo el periodo Cretácico se inundó. Gracias amigos por mirar mi video. Nos vemos en la próxima. Denles muchos likes. Gracias. 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 Gracias.